...las interpretaciones de los concursantes y por supuesto tienen ya sus favoritos para los premios. Y en esta noche especial, Rony del Río y Regina Angba. Muy buenas noches, bienvenidos a esta decimonovena edición del Festival Iberoamericano de la Canción Romántica Antonio Machín. Evento cumbre de la creación musical ligera en castellano, portugués y creó. Las mejores composiciones y las voces más prometedoras concursarán ante ustedes que desbordan este bello teatro y ante ustedes también que nos miran a través de la pequeña pantalla en América y Europa. ¡Mamemi! Mira. Mira, me tenías preocupado ya. No tengas miedo. Que todos los que te vieron en misa le dicen que tú eres el mejor. Tú no tienes rival, mi amor. Es que hay demasiada presión. Más tarde o más temprano vas a ganar. Mira, síganos esta noche, será genial. Pero si no, recuerda siempre que yo te amo lo mismo. Ángel Ramos. Soy yo. Su turno es en cinco minutos, ¿ok? Sí. María. Tú eres mi ángel guardián. Y tú mi ángel Ramos. Ángel Ramos, autor e intérprete, si quisieras. Ángel Ramos, autor y intérprete. Ángel Ramos, autor y intérprete. Ángel Ramos, autor y intérprete. Si pudiera. Si pudiera. ¿Ya tuviste otra vez la misma pesadilla? Es la segunda vez en esta semana. Si tú no tuviste la culpa, no vía. Nadie tuvo la culpa. Duerme, ¿te da? No, 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 no. Cuidado, nena, que me voy a acostar. Me gustan los domingos. Es que... Estamos todos en casa. Además... Es el único día de la semana que no andas dando vueltas con ese maldito taxi. Pues gracias a ese maldito taxi, como tú dices... En esta casa no falta nada. Y que conté que no salgo los domingos porque tú me lo pediste. Porque hoy es un buen día para recoger gente por ahí. La gente anda paseando y tú sabes que cuando se pasea, se duda menos en gastar el dinero de tu atención. Pero los domingos son sagrados y eres mío y no te voy a soltar tan fácil. Está bien. Me rindo. Pero solo hasta la tarde, ¿eh? Está bien. Recuerda que hoy es el último domingo del mes. Brandon y Evelyn, no monen más y tómense la leche, vamos. Nena, a lo mejor la quieren más dulce. Nada de más dulce. Que demasiada azúcar hace daño. ¿No quieres ir conmigo esta noche? Ay, mi amor, ¿y quién cuida a estos niños? Además, tú sabes que esas reuniones con tus amigos a mí no me llaman mucho la atención. Y ven acá. ¿Tú no te pones celosa si yo me voy solo a un bar a encontrarme con mis amigotes? No me pongo celosa. Porque sé muy bien que no se reúnen precisamente para parrandear. Ni un poquito celosa. Ni un poquito celosa. Anda, bobito. Ves tratarle con tus amigos que yo sé que esa es tu única diversión. ¿Eh? María tiene razón. Desde aquella noche fatal, mi único consuelo ha sido encontrarme una vez al mes con mis amigos. Colegas de infortunio. Este es Martín, uno que pudo haber sido un gran arquitecto. Este soy yo. Ya me conoce. Álvaro, que casi llega a ser piloto. Y Rogelio, alguien que estuvo muy cerca de ser campeón de boxeo. Charly, lo mismo de siempre. Ah, voy por usted. Señores, hoy es un día muy especial. ¿Sí? Mira, por fin te divusiaste. Nada, mi suerte no ha llegado hasta ese punto. Es un día especial porque vamos a celebrar los primeros cinco años de reunirnos en este lugar. Espera, espera, espera. ¿Y se supone que eso sea motivo de alegría? ¿Por qué? Yo no lo he permitido, ¿no? No, porque no, oye, cualquiera celebra un cumpleaños, una boda, un diplomado, un regreso. Mira, el agua dulce tiene un día mundial. No, y a los muertos les celebran carnavales por ahí y las carabuelas. Pare, pero si nosotros no celebramos ni el primero, ni el tercero, ni el cuarto. Así que tanto. Porque nunca antes había caído domingo, Rogelio. Ay, caballero, yo no veo que haya nada que festejar, la verdad. Vamos a ser sinceros, señores. Si nosotros nos encontramos una vez al mes aquí, no es por satisfacción ni por diversión, sino por respirar un poco de aire dentro de tanta mierda. Blanca Bopa, respírate un... Oye, men, no le hagan caso a este. Si no la pasara bien aquí, no vendría siempre, ¿eh? Y si faltara un solo mes. Anoche volví a tener la misma pesadilla. ¿Eh? ¿Cuántas fueron este mes? 11. Pero no, rompiste tu propio récord de 8 en febrero, mira. Ya estás como Débora Andorio, compitiendo contigo mismo. Caballero, caballero, no se burlen, que eso de la pesadilla es más duro. Yo la tuve y les aseguro que al otro día no se tienen deseo de festejar. Tienes razón, tienes razón. Arriba con ese ánimo. Vamos a brindar. Por los primeros cinco años de nuestro pequeño club. Ya somos licenciados. El club de los perdedores. Y a mucha honra. Hasta el fondo. Sí. ¡Echa! Charly, repite y pon camarones. Oye, tú sabes perfectamente que aquí nosotros no vendemos camarones. Mamá, brisco que te pones. No te preocupes, que lo tuyo está seguro, ¿eh? Oh. Arriba. La latica peligrosa. Arriba. Vamos a tener una familia. Charly, debe ser millonario, mi hermano. Cada vez que venimos aquí, lo mismo. Hay carajo que esta noche. ¿Otra vez? ¿Cómo no va a haber carajo? Oye, se te pidió que hoy es el último domingo de mes. Que es el día que viene a cantar Ángel Ramos. ¿No lo oíste? Si eres un tipo famoso. ¡Ja, ja, ja! Hay que venir. Álvaro es un buen tipo. Siempre trata de convencernos de que no somos tan miserables. Pero se va a morir un día soñando con el aire. Yo siempre quise ser piloto. De niño nunca jugué con barquitos o camioncitos. No, no, no. Siempre con avioncitos. Nunca imaginé que terminaría trabajando de maletero en el aeropuerto. Sí, ya sé que no me va tan mal. Le resolvo bien a mi familia. Pero yo quería ser piloto. Como Tom Cruise. En aquella película, Top Gun. Yo siempre fui atlético. Saludable. Así que cuando por fin me presenté a los exámenes, todo fue a pedir de boca. Bueno. Hasta el último momento. Cuando descubrieron que padecía de dar tu niño. Mira, tú no habrás podido ser piloto. Pero tu mujer sí triunfó en la vida. ¿Eso no te engorda? Pues no, si tú supieras. Era una mujer normal. Adorable incluso. Trabajaba allá en el observatorio en Casablanca. Y yo era el centro de su vida. Pero se que la escogieron para dar el parte meteorológico en la televisión y se hizo famosa. Está insoportable. Ahora quiere mudarse a una casa más grande. Como si la fama fuera incompatible con un apartamentico de dos cuartos normal. Te desea lo mejor. Lo peor que le puede pasar a un perdedor es que su propia mujer triunfe en la vida. No sé cómo vaya. Como si te pusieran en la frente ahí un canter lumínico recordándote todo el tiempo. Tú eres un perdedor, eres un mierda, eres un perdedor. Oye, compadre, no me toman. No me toman. No me vuelvas a hacer eso. No, no, no. Y ven acá, ya resolviste lo de la casona del Vedado. En eso estoy, compadre. Pero es que además el montón de dinero que tengo que dar por encima. Tengo muy dudas. Es una construcción de los años 30. Y me están escondiendo la bola, pero está llena de filtraciones, de goteras por todos lados. Espérate, espérate. Yo sé quién te puede resolver eso. Sí, cómo no. ¿Martín? Claro que sí, que es mejor, ¿verdad? Oye, mi hermano, tu maría es a favor. Anda, chico, acompáñalo ahí a la casona del Vedado y aconsejalo. O vaya a ser que luego el castillo se le venga encima y la mujer lo deje por un locutor del noticiero. ¿Está bien? No, pero no, juega. Jugar pesado con Martín es nombrarle cualquier cosa que tenga que ver con la arquitectura o la construcción civil. Yo me gradué con todos los honores. Título de oro. Y esa fue precisamente la causa de mi desgracia. Porque el primer trabajo que me confiaron como profesional fue la construcción de un puente en Manzanillo, pero más grande que el de Bacón Ayahuasca. Acabadito de graduar, se convertiría en uno de los arquitectos más famosos del país. Me llevó seis meses diseñar aquel proyecto. Una maravilla. Y gracias a una técnica que yo inventé, en solo tres lo terminamos. ¿En tres años? Tres meses. No, 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 no. Mi proyecto era brillante, caballero. Sin discusión. Una cosa espectacular. Se basaba en estudios minuciosos sobre los métodos de construcción precolombinos, como Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Que no llevaban cemento, ni mezcla ninguna. Todo consistía en el ensamblaje exacto entre los bloques de piedra. Hoy estamos todos aquí para inaugurar esta magnífica y majestuosa obra. Y este compañero, por supuesto, junto con ustedes los trabajadores, han sido capaces de terminarla en solo tres meses. Por eso los felicito a todos y principalmente a nuestro compañero ingeniero civil, Martín Piedra. No tiene que haber sido una falla tectónica. Sí. Pero una falla tectónica en Cuba... Tectónica. O una simple vibración por los aplausos. Sí. Como Puente San Francisco, que se lo tumbó el aire por una fatal coincidencia en las oscilaciones de vibración, el fenómeno de la resonancia. ¿Tú sabías eso, campeón? ¿Qué pasa? Por eso ahora me mantengo fabricando ñatas. ¿Eh? ¿Nyatas? Pin. ¿Pin qué? Ñatas. ¡Pin! No, 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 no. No me va tan mal. No sé cuál es la risa. Se magnifique. Nunca he dejado de pensar dónde estaría yo ahora si aquel puñetero puente no se hubiera caído. Martín, no te pongas así. Bueno, ¿qué, muchachones? ¿Otra ronda? Sí, sí, sí. ¡Echa! ¡Míralo! Oye, qué bonito este trajecito moradino. Verde, verde, verde. Ya estoy preparado para el karaoke ya. ¿Otra vez la cantadera esa, caballero? Óyeme, ¿por fin hay karaoke o qué? No, ya, ya, ya. Casi en la hora ya. Oye, pero ¿ustedes han visto qué lleno se ha puesto este baño? Esto es por ustedes. Ay, Charlie, no exagere, viejo. Esto siempre está lleno, mi amado. No, 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 no. Nada de eso, Rogelio. Esto se llena nada más el último domingo de mayo cuando viene usted. Tú sabes que yo voy a pensar que a la gente le tienen cogido el tiempo, ¿eh? Y además, no. Además, que adoran escuchar a este señor en el karaoke, ¿no? Será porque vienen a descargar aquí su frustración. Mira, yo creo que debemos ir pensando en incrementar la membresía del club. ¡No! ¡Membresía! ¿Cuál membresía? No, 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 no. No lo es. Si lo dejan mete una peña deportiva aquí. Rogelio es el más amargado de los cuatro. Y no deja de tener razones. Sinceramente, no es cosa de broma tener una medalla de oro ya casi colgada al cuello y perderla por una tontería. Yo sabía que podía ganar de al mejor de mi peso. Gané y gané y gané el campeonato nacional hasta las semifinales. ¡Un solo golpe! ¡Un solo golpe! Como lo que yo sabía dar entonces, el campeón. ¡Mira! ¡Para la lona! ¡Ay! Con esa medalla, yo sabía que podía llegar al techo del mundo. Caballero, yo empecé bien la pelea, como siempre. Desde el primer momento me di cuenta que el tipo no comía. Conmigo no comía. No, no era flaquito. El tipo estaba tróculo, Hemingway. Vaya que me lo podía cepillar en el primer round. A más tardar en el segundo. Señores, me metí dos años entrenando que ni la escopelia iba. Lo tenía todo pensado ahí. Lo tenía, mira, encentradito, encentradito para ponerlo a dormir. Y quieta, recha, y quieta, recha, y quieta, recha. Pero cuando los santos dicen a meter las manos, coño, martiñazo que barca. Rogelio, no debes dar ese golpe. Si le pegas ahora, le dará el mal de Parkinson, igual que a Mohamed Ali. No lleves ese peso en tu conciencia. Caballero, caballero, aunque yo era ateo, aquello me contuvo. Además, yo tenía la pelea a ganar. Yo no perdía nada si dejaba de darle aquel piñazo. Bueno, eso pensé yo en ese momento. No, 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 no. Los seis meses que me tuve que meter en el pabellón de psiquiatría por contar lo de la aparición esa. Y ahora no sé si hubiese sido mejor vivir con la conciencia sucia por haberle provocado el Parkinson al tipo ese. O vivir como vivo ahora. Obviado por el mundo. Bueno, tampoco sigue. No, no me toques, no me toques. Es noche de karaoke aquí en el Club Imágenes. Es el último domingo del mes, así que por lo tanto todos vamos a ser estrellas. Pero no quisiera dejar de saludar a un amigo nuestro que se encuentra ahí. Señores, vamos a darle un fuerte aplauso a Ángel Ramos. Esta canción va por mis amigos aquí presentes, por lo que pudimos ser. Y por los cinco años de ser muy buenos amigos, ¿eh? Arriba con ese ánimo. Arriba con ese ánimo. Arriba con ese ánimo. Arriba con ese ánimo. Sí, ya sé que los aplausos en un karaoke no son aplausos de verdad. Pero bueno, al menos me permiten fantasear con lo que pudo ser y no fue. Porque aquí donde me ven, nadie puede quitarme de la cabeza lo distinto que todo hubiera sido si aquella maldita noche no hubiese perdido la voz. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Seguro de qué? De eso. De que todo hubiese sido diferente. ¿Y cómo usted sabe lo que... Todo el mundo piensa que pudo haber sido diferente. Todo el mundo cree que alguna vez falló en el momento preciso y que por ello su vida no es mejor de lo que pudo ser. En mi caso no cabe ninguna duda. Yo fallé en el único momento en el que no debía serlo. Y ahora no eres feliz. Pues no sé. Mire, de todas maneras ese no es el punto, ¿eh? Eres un buen muchacho. Tienes una bonita familia y lo imprescindible para vivir decentemente. ¿De qué te quejas? Oiga, yo no me quejo. A veces pienso que pudo haber sido diferente todo. Y ven acá, ¿y usted por qué me pregunta todas esas cosas, eh? Porque yo también creo que pudo haber sido diferente. Y que no mereces quedarte con una duda. Así que un pagador de promesa, evidente. Mira que con ese talento podría ser una fortuna, ¿eh? ¿Y quién te dijo que a mí me interesa hacer una fortuna? Ah, ¿no? ¿Y eso que recoge no es dinero? No es necesario para cumplir con una vieja promesa. Comer un bocado. Y darle algo a mis perritos. En fin. Muy buenas noches. Que la pase bien usted... ...y sus perritos. Ángel. Cuidado con el tráfico. Mi amor, ¿estás bien? Ángel Ramos. Su turno es cinco minutos. ¿Tropezaste con algo? ¿Que si tropecé con algo? Sí. No sé. ¿Te duele algo? ¿Eh? ¿Que si te duele algo? No. ¿Eh? No me duele nada. Te puedo asegurar. Que estoy mejor que nunca. Bueno. Si ganas esta noche... ...será genial. Pero si no... ...recuerda siempre que yo te amo lo mismo. Eso a mí me cuenta. Anda. Ve y líquídanos. María. Tú eres mi ángel guardián. ¿Y tú mi ángel? Ramos. Ángel Ramos. Autor en... Suerte. Si quisieras. Aplausos. 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 Gracias. No se vive el amor tan fácilmente Y hay tanto que quisiera hablar Que no me alcanzan las fuerzas La vida prepara sorpresas al andar Vuela junto a mí, ven a soñar No hace falta una razón Para seguir al corazón En lo que quiera mandar No tendrás que esperar Otro sol de primavera Volvería el tiempo atrás Si quisieras No habrá mar, tempestad, desiertos ni cordilleras Donde no te puedo hallar Si quisieras Si hay un mar y al final Esperándome estuvieras Nadarías sin cesar No habrá mar, tempestad, desiertos ni cordilleras Donde no te puedo hallar No habrá mar, tempestad, desiertos ni cordilleras Si quisieras No habrá mar, tempestad, desiertos ni cordilleras Si quisieras No habrá mar, tempestad, desiertos ni cordilleras No habrá mar, tempestad, desiertos ni cordilleras No habrá mar, tempestad, desiertos ni cordilleras Y llegó el momento más esperado de la noche El ganador es de Cuba, Ángel Ramos, y su tema, Si Quisiera. Para Ángel Ramos, quien ha obtenido el gran premio, se le hace entrega de un precioso trofeo, además es merecedor de un cheque por 15.000 dólares, para grabar su primer disco y la realización del videoclip con la canción ganadora. Muchas felicidades a Ángel Ramos. Dame por favor unas palabras para este público que también se ha otorgado el premio de la popularidad. Este momento es mucho más importante de lo que nunca fui capaz de imaginar. Pasé mucho tiempo pensando en cómo hubiera sido. En cómo sería ganarte premio. Cómo sería cantar sin quedarme mudo. Pero solo les puedo decir una cosa. Nada. Puede compararse con esto. Muchas gracias. ¿Ha sido usted la revelación de la noche? ¿Le dedica usted su triunfo a alguna dama en especial? A mi esposa María. Quiero decir, a mi novia María. Es que nos vamos a casar muy pronto. A ella y a los dos niños preciosos que vamos a tener. Vale, muchas gracias. ¿Tan pronto te vas a convertir en padre de familia? Precisamente ahora que la vida te abrió sus puertas de par en par. Tú lo que necesitas es un representante. Llegó la hora de pensar en grande, Ángel Ramos. Yo conozco a los mejores. Llámame. No te vas a arrepentir. Qué lindo, mi amor. ¿Y qué fue lo que te dijo esa pelúa? ¿A mí? Sí, sí. Nada, que necesito un representante. ¿Y ella va a ser tu representante? No, no, claro que no. Ella dice que conoce a los mejores, parece que nos va a conectar. ¿Conécter? María. María, tú nunca has sido celosa. No vayas a empezar ahora, ¿eh? Perdóname. Pero es que me asusta lo diferente que puede ser todo a partir de hoy. Tú no sabes lo diferente que puede ser todo a partir de hoy. ¿Sí? Ah, hola, Ángel. ¿Viste el programa? Eres la sensación. Bueno, ¿y quieres que te conecte con los mejores? Claro. Yo sé que por eso tú me llamas. Tú sabes que yo tengo la llave de tu futuro, ¿no? ¿Qué te parece si nos vemos esta noche? ¿En el Tocororo está bien? ¿A las nueve? Ok. Allá nos vemos y conversamos. Chao, corazón. No hay excepciones, muchachos. Escribiendo el próximo número uno de Rick Parelli. No, está baja. Matamos el tiempo. Parece que llegué demasiado temprano. No, no, no. Yo llegué con 45 minutos de retraso. Como corresponde a una dama. ¿Creí que vendría acompañada? No. Yo soy soltera y sin compromisos, querido. No. Me referí a algún posible representante. Usted misma dijo que... Ah, sí, cómo no. Sí, sí. Este asunto de representantes no es importante. Lo que pasa es que uno no puede ir con ellos a todas partes. Lo único que saben es sacar cuentas para ver cómo ganan más dinero. ¿Y entonces? Relájate. Y disfruta. Este salón japonés es de lo mejor que hay en esta ciudad. ¿Charlie? ¿Sí? ¿Charlie? Lo saque, por favor. Lo saque. Enseguida. Ah, perdone que los molesté. Pero quisiera felicitar al señor Cusco. Este guste es magnífico. Con permiso. Gracias, Charlie. Yo creo que a partir de ahora ese asunto de la privacidad va a ser un simple recuerdo. No, pero a mí la popularidad no me molesta. Ya pasé bastante tiempo en el anonimato. Ya pasé bastante tiempo en el anonimato. En todo caso, lo que me da miedo pensar es que todo esto puede hacer un sueño. Que mañana pudiera despertar siendo un tipo cualquiera. Uno que se pasa la vida dando vueltas en un taxi de lunes a sábado. O uno que canta en la ducha. Y en un karaoke de mala muerte. No, no, no. Karaoke, no. A partir de ahora, televisión. Mucha televisión. Cabarets de lujo y cosas por el estilo. Pero bueno. Relájate. Y cuéntame. ¿A quién le hiciste aquella canción? ¿A alguien? Una muchacha que... Sí, sí. A la muchacha con la que vas a tener los dos niños preciosos. Bueno, uno hace planes. Planificar demasiado no es bueno. Para ti, a partir de ahora, las cosas van a ser bien distintas. Y yo creo que hay ciertas cosas del pasado que no encajan bien. Esto es perfecto. Es como si estuviera en una película. Algunos vivimos así. Bienvenido al club. El club de los truques favoritos. El club de los truques importan. Y yo creo que con un montón deים en una película aunque se sabe que noιά al... Deja la diversidad. Y yo creo que en una película no 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 tiene la película. ¡Gracias! 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 Si quieres, llámame. O búscame. Yo no pienso hacerlo más. Chao. Fría, yo... No tienes que justificarte conmigo. Tenía el presentimiento de que si ganabas el concurso, ya nunca más iba a ser igual entre los dos Pero no fue tu culpa Nadie tuvo la culpa ¿Pero qué estás diciendo? Que te entiendo Que sé muy bien que ahora te mueves en un mundo muy diferente al de antes Un mundo de gente famosa, lugares sofisticados Un mundo en el que yo no tengo espacio, Ángel Tú siempre tienes espacio, María Es verdad que yo soñaba con todo esto y la fama Pero también quería tener dos niños lindos contigo ¿Querías? No, claro que no Quiero No creas que es fácil resignarse a la idea de perder a esos dos niños ¿Pero de qué niños tú estás hablando, Ángel? María, de los dos niños que tú y yo ¿Pudiéramos tener? Es que últimamente no hacen más que hablar de esos supuestos niños Y me parece bien que los quieras tener, pero Yo no soy solamente una madre en potencia También soy una mujer Perdóname, hija Hay cosas que se me confunden El mundo es diferente, María Y yo no puedo quedarme congelado como si no viviera Es que no tienes que congelarte como si fueras un cadáver Pero puedes conservar alguna parte de ti Eso no te va a matar A ver, muchacho Cómprale una flor a tu novia Mira, no se moleste A mí esas flores de vidrio no me gustan A lo mejor a ellas sí le gustan ¿Tú quieres una? Esas cosas no se preguntan, compadre No hay que consultar a una dama para tener una delicadeza con ella No se preocupe, señor Yo se la voy a comprar ¿Por qué haces eso, María? Quizás porque una flor blanca que parece congelada dentro de un vidrio Le recuerda algo Gracias Es para ti ¿Para qué sigas siendo el mío? María Creo que ya no te gusta tanto tu nueva vida Pues no Estoy mejor que nunca Pero la vas a perder a ella Eso lo sabes Mira, mira, se ve el rango Oye Oye, hay el rango, papi, que lindo tú cantas Se pierde y se gana No se puede tener todo en la vida Y tú has ganado mucho Y tú también Ya no reúnes moneditas para pagar una promesa Ahora vende flores de vidrio Tú lo has dicho Todos estamos mejorando ¡Ey, muchachos! ¡Cómprale una flor a tu familia! ¿Te pasa algo, mi niño? ¿A mí? ¿Qué me iba a pasar? No sé ¿Algún inconveniente con tu gira a Colombia? ¿A Colombia? Colombia estaba perfectamente Ya están vendidas las entradas por una semana en el Teatro Colón Y entonces ¿Por qué yo te noto Tan retraído? ¿Es que ya tú no disfrutas de mi compañía? ¿Pero qué estás diciendo? Estar al lado de tuyo es increíble Pero no sé si estuvieras ahí sentada Si yo fuese un simple taxista y no un cantante de moda ¿A ti te parece que yo soy una mujer superficial? Déjame decirte que no siempre fui famosa ni bonita En esta cara hay tres cirugías estéticas No quieras haber visto tu nariz original Ni los años de sacrificio que he tenido que pasar para tener esta figura Si llegué a donde estoy Ha sido aceptando invitaciones De directores, de asistentes, de guionistas Pero ya no los necesito Ahora todos comen de mi mano Eso significa Que yo puedo elegir Y ese es tu caso, querido Si yo estoy sentada aquí Es porque yo quiero Reginámbar ¡Qué sorpresa! Martín ¿Cómo te va? No me quejo Conocías a Gloria, ¿no? No estoy segura ¿Tú no tenías el pelo rubio el mes pasado? No, no Yo nunca me he cambiado el color del pelo A Martín me gusta más lo natural Nos acercamos porque Gloria quería conocer personalmente a tu amigo ¿Cómo se llama? Ángel Ramos Ángel Ramos Me encanta tu música, Ángel Es terrible Estás muy linda Martín Es un hombre con mucha suerte Sí Siempre he tenido mucha suerte Bueno, ya sabes mi número Me puedes llamar cuando quieras ampliarte ¿O no? Seguro Buenas noches, Gloria Buenas noches A mí me parece que a este tipo yo lo conozco ¿Estás bromeando? A él mucha gente lo conoce Él es Martín Piedra Un arquitecto muy famoso, el que hizo el puente de Manzanillo ¿Pero ese puente no se cayó? ¿Qué se va a caer? Si ese hombre es un genio Lo hizo con unas piedras Ya, ya, ya Ya ese cuento ya Ya me lo sé Pero tú tuviste algo con él, ¿no? Yo espero que eso a ti no te moleste, ¿no? ¿Qué se va a caer? ¿Y qué tal me ven ahora? Increíble que se trate de la misma persona que solo salía a distraerse una vez al mes Este que ven aquí también soy yo O mejor dicho Este que ven es quien soy yo en realidad Un ser humano con opciones Y con el chance de reescribir su destino En la primera gaveta Estoy embarazada ¿Pero desde cuándo tú sabes eso? ¿Por qué no me habías dicho nada? Es que no sabía así decírtelo Porque este asunto tuyo del viaje a Colombia Regina, ¿pero cómo no me vas a decir nada? ¿Yo soy el padre o no? Ay, claro que eres el padre Pero de todas formas yo no me lo puedo dejar Regina, yo estoy dispuesta a todo Pero yo no Eso de tener hijos no va conmigo Y menos en este momento de mi carrera A mí me ha costado mucho sacrificio tener esta figura Y un embarazo me lo echaría a perder Además está todo el asunto ese de la lactancia No, 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 no Ustedes, yo conocí a alguien que luego de parir dos niños Siguió tan bonita como antes ¿Sí? ¿Quién? Alguien Mira Ángel Yo soy una figura pública Definitivamente Eso no puede ser Además ¿Tú te imaginas que saliera una niñita Y tuviera mi nariz original? ¿Y eso? Yo te pedí un taxi para que te llevara al aeropuerto ¿Por qué no me llevas tú? Ay Ángel Yo no me siento bien Tengo unas náuseas Eh, no te preocupes Descansa Tómate un cocimiento No sé ¡Ya va! Yo te llamo antes de subir al avión ¿Me viste? Cuídate re Pues llegas Chao Te llamo antes de subir al avión ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso punzante que llevan en el maratil? Es una flor, una flor de vidrio Llevar algo así en el avión está prohibido ¿Y qué tal sus perritos? ¿No los dejan entrar? Claro que sí Trabajan conmigo Están entrenados para olfatear drogas ¿Y ahora? La flor de vidrio puede dejar aquí Puedo devolvérsela cuando regrese el mes próximo A no ser que por alguna razón Decidan no regresar No se preocupe Yo regreso Nadie puede escapar a su destino Entonces voy a retener su flor No Eso no será necesario Ay, perdón Se me cayó Claro No se preocupe Ahora vienen a limpiar Venga Creí que las prefería sin vidrio Y entre las noticias culturales Tenemos la información de la exitosa gira Del cantautor cubano Ángel Ramos Realizada por Ciudades Colombianas Ángel Ramos fue el gran jugador Del concurso europeo Realizado por Ciudad de París Realizada por Ciudad de París ¿Y cómo fue que pudiste resolver el problemita ese tuyo de la vista? Bueno, eso... ¿Y cómo tú sabes eso? No sé Creo que me lo dijiste tú una vez ¿Ah, sí? Eso Tuve suerte Hay una prueba que se hace para detectar el deltonismo Es un cuaderno con varias páginas Que tiene números pintados con bolitas de color diferente Bueno, pues mi mujer se encontró uno en el trabajo No me pregunte que hacía ese cuaderno en el Instituto de Meteorología Porque no tengo la menor idea Nada, después me ayudó a memorizar página por página Y así fue que pude pasar los exámenes ¿Y no es peligroso ser piloto siendo daltónico? Ángel, ¿qué tú quieres que te diga? Hasta ahora no he tenido el menor problema Bueno, ya tú volaste conmigo y viste que lo hago como el mejor Y yo no creo que unos colores más o menos vayan a hacerme fallar Tú me vas a guardar el secreto, ¿verdad? Bueno, eso sí, yo no te lo puedo asegurar No, claro, sí Soy una tumba Salud Qué belleza sobra Sí, señor Mira ¿Tú ven? No te gusta, la muñeca infalable Así Sí Pero no se la puede curar lo que se le da Ay, pero Si, Ángel, te vienes a mi mano Mi amor, ¿por qué no me llamaste del aeropuerto? Porque no quería perder tiempo Tenía deseos de verte En fin Ya yo me iba Tú conocías a Martín, ¿verdad? Sí Bastante No En realidad yo vine porque Regina me dijo que la ayudara con... El asunto este del jacuzzi que yo quiero construir ahí arriba ¿Te acuerdas que ya yo te había comentado de eso? No Felicidades por el éxito de su gira, ¿eh? Aquí no se habla de otra cosa Felicidades ¿Cómo está, Gloria? Gloria ¿Qué, Gloria? Ah, bien, 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 supongo Chao, Martín Tú no estarás pensando lo que no es, ¿verdad? ¿Qué es lo que es lo que tengo que pensar? La situación es bastante clásica, ¿no? Llego de viaje un día antes Y te encuentro muy íntima con ese don Juan de Pacotilla Pero bueno, eso no quiere decir nada Menos mal que no llegué dos horas después ¿Qué tú estás insinuando, Ángel Ramos? Insinuando yo No me expresé claramente Tú te pasaste un mes y medio de gira Yo también pudiera estar celosa ¿O me vas a decir que nunca cediste a tus instintos? Claro que no Tenemos una relación tú y yo, yo te respeto Serías el único hombre fiel de este país No me hagas reír A ver, a ver si, si yo entiendo lo que tú dices ¿Tú quieres decir que yo debo tener un romance Con cuanta pepillita me guiño un ojo O me pide un autógrafo? Mira No seas idiota, Ángel Ramos Yo duermo contigo porque yo quiero Cuando no quieras se acabó y ya Estas son mis reglas Si no te gusta, ahí está la puerta, corazón Esto es una fantasía Y yo que me la cogí en serio ¿Qué hiciste con el bebé? Estaba a tiempo y me hice una regulación menstrual Así tenía que ser ¿Son lindas las colombianas? Sí Mucho ¿Maquio? Tú eres Muy linda Te llevo a alguna parte, muchachos No voy a ninguna parte, compadre Salí a caminar Para pensar un poco Creo que estás llegando al límite Yo estoy bien Solo que Hay cosas que no son como creía Regina No solo Regina También la gente a mi alrededor es diferente Ahora todo el mundo me complace Todo el mundo me sonríe No sé, eso me da mala espina Es como si el camino hacia el triunfo Estuviese Rodeado de porquería Y... Ni siquiera se trata de eso No todos los triunfadores son como Regina La gloria no es necesariamente un premio A las concesiones Como tampoco el anonimato Es garantía de felicidad Claro Claro, renunciar al éxito sería infantil Pero ojo Que a veces no estamos preparados para triunfar ¿Y para qué venimos a este lugar? Pregúntaselo a ella ¿A quién? ¿A Regina? No A ella ¿Puedo sentarme? Claro que sí Estás en tu casa Hacía rato que no te veía Casi un año ¿Estás bien? Más o menos Pero bien ¿Tú sabes que te veo distinta? A ver, cuéntame ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sabes que no pasó algo? María Fuimos novios por siete años ¿No? Tienes razón Pero creo que no te gustaría saberlo Mira, puede que no me creas Pero con todo y esto y la fama Yo nunca dejé de acordarme de ti Precisamente el mes pasado Antes de irme de viaje Yo te estaba llamando a la casa Lo que pasa es que nadie contestaba Estaba en el hospital ¿En el hospital? Me estirparon los hogarios Tenía inquista en uno y tres en el otro ¿Eso quiere decir? Que no habrá niños Que nadie me regalara postales el día de las madres Yo tengo la culpa ¿Qué estás diciendo? Y que yo tengo la culpa Si hubiésemos tenido aquellos hijos Ahora no estaríamos aquí Lamentando lo ocurrido Ángel No vale la pena sufrir Por lo que pudo haber sido y no fue Vamos Levántese, Luis Si tú eras un hombre afortunado Muchos ahora mismo darían lo que tienen por estar en tu lugar María, yo quiero volverte a ver Mejor que no Tú sabes bien Que aunque quisiéramos Nunca va a ser igual Hay cosas que no regresan antes Por favor, mira Yo me voy para Japón mañana durante 15 días Cuando regrese te llamo Eso no es una buena idea Tú tienes que seguir con tu vida Y yo con la mía Así tiene que ser Vete a Japón Me pasa la vida Además Ya no vivo en el mismo lugar No vas a cometer un disparate Esto no significa nada Hermano, tú tienes que entender Tú te pasas todo el tiempo por ahí vacilando Y esta mujer tiene una soledad ¿Qué clase de cabrón tú eres? Sé que tú eres mi amigo ¿De qué está hablando esto? Mira, Ángel Estamos entre gente civilizada ¿Por qué en vez de tomártelo tan a pecho Mejor no te unes a nosotros Y así la pasamos mejor? ¡Ay! ¡Bruto! ¡Me estás haciendo daño! Conseguiste que saliera a flote lo peor de mí No te engañes, imbécil Tú siempre has sido igual Lo que no lo sabías ¡Tenquilo! ¡Gracias! 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 Puedo sentarme ¿Usted es en el ramo, cantante? Ojalá supiera quién soy Ay, usted me disculpa ¿Pero se siente bien? Creo que no De todas formas Si uno va a entrar a un bar Es porque no se siente bien Yo nunca había entrado en ninguno Solo lo hice para Protegerme ¿Para protegerse? ¿De qué? Es que mi esposo anda cerca Y él de verdad que ahora está muy mal Así que se está protegiendo de su esposo ¿Y qué fue lo que hizo? Yo Yo no hice nada Pero él piensa que le fue infiel Fíjese Él es un hombre muy rudo Es boxeador ¿Boxeador, digo? Campeón nacional Por alguna casualidad Se llama Rogelio ¿Sí? ¿Rogelio Cárdenas? ¿Salió por la televisión el otro día? ¿Entonces Rogelio no quedó el campeón? Sí, claro ¡Ah, tío! ¡Qué weón! ¡Oye, cabrón! ¡Ay, Rogelio! ¡Motó madre, viejo! Buenos días, señores pasajeros Señorita ¿Usted sería tan amable de decirle al capitán Álvaro Barrido El eje ni... Ah, sí Que es su amigo, el cantante Álvaro Barrido Está aquí Claro Dígale, por favor Que tenga cuidado Claro Álvaro, allá afuera hay un cantante que dice que es amigo tuyo ¿Quién? ¿Ángel Ramos? Ese mismo Me pidió que te dijera que tuvieras cuidado ¿Sí? Es que... ¿Tú sabes lo que pasa? Él le tiene miedo a los joviores, ¿sabes? Dile que no se preocupe, que voy a ir despacito ¡Oh! Mira qué clase nube viene para arriba de nosotros ¡Ay, Álvaro! Tú y tus chistes Ok, a ver, ¿qué dice ahora? Gracioso Las nubes son grises Eso que está delante de... ¡Ese es el pico turquino! ¡Ay! No, 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 no 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 No, 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 No, 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 no No, 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 no pero a ti que te pasa que te amo maría no te amo y yo también te amo por eso no me voy a poner como una vaca loca pero yo te amo mucho y estoy feliz de vivir contigo de ser un taxista y de tener qué tú tomaste hoy en ese bar hacía tanto que no lo veía tres o cuatro horas una eternidad podría estar mirándolos toda la noche a ti te echaron agua en la bebida y tú estás bien no te duelen los barrios a mí sí a mí comprobarlo de mí para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero te ganaste la lotería o qué? Sí. Me gané la lotería. Pero... Cuídate. ¡Chao, mi gente! ¡Chao, Charlie! Allá adentro, hay otros tres que no merecen quedarse con la vida. Y aquí voy otra vez. Enamorado de la vida y del oxígeno que respiro. Mentiría si digo que extraño la fama y los autógrafos. Aunque tengo que admitir que me quedé con las ganas de conocer el Japón. Pero es que nada se compara con mi familia. En serio, con ellos me gané la lotería.